hola amigos cuingleros bueno ya si vieron los vídeos anteriores tiempo atrás instalé hace varios meses este decantador de aceite a la máquina para que no nos ensucie tanto nuestra admisión nuestro intercooler y todo lo que conlleva ahora viene el turno de hacerle una mantención a la válvula EGR que es esta de acá la voy a desmontar y vamos a seguir el proceso que hago yo para limpiarla y evitar varias fallitas de esta máquina pero que son netamente detalles así que vamos a proceder voy a hacer el paso a paso de cómo la retiro y cuál es la mantención que le hago